Y seguimos este recorrido de tarde de viernes que yo creo que nos estamos currando Ramón y yo en la tarde porque hemos empezado por los abuelos tomando una copa en el Riviera y fíjate dónde estamos ahora en un sitio que ustedes veis la mesa vacía, la mesa vacía porque viene a las 10 y media 41 comensales y con estas vistas que no se ve ahora mismo pero que yo estoy viendo el parque y además te asoma y ves las obras que están haciendo porque es el único sitio donde las puedes ver, bueno y los vecinos claro ¿Dónde estamos? Pues claro que estamos en Los Remedios, Los Remedios que es el restaurante estandarte de la ciudad de Ageciras ¿Por qué? Porque está en el centro, ¿por qué? Porque es elegante, ¿por qué? Porque se come muy bien y porque el sitio es simplemente maravilloso. Si enfoca Ramón aquí verás que está lleno lo estamos esperando, bueno están esperando a esta comida de empresa pero lo demás lleno. Por eso, si te gusta comer bien, si te gusta comer en un sitio tranquilo si te gusta comer en una mesa como esta que está en la esquinita esta para ver el parque si te gusta estar bien, tienes que venir a Los Remedios, el auténtico Los Remedios ¿Que dónde está? En la avenida Fuerza Armada aquí nada es decir al lado de la policía antigua que ahora se hacen los carnes aquí nada más que se hacen los carnes de identidad en la avenida de la Fuerza Armada en la esquina con Blas Infante ahí están Los Remedios. Tenéis que venir porque simplemente es un sitio maravilloso para comer, para estar y bueno y su gente, Diego y su gente son lo mejor de lo mejor recuerda Los Remedios, aquí en la avenida Fuerza Armada, tu restaurante es un sitio maravilloso Gracias.